Hola, ¿qué tal? Yo soy Mónica Ruiz, directora creativa de la marca Ana Bejavik. Y bueno, ahora vamos a hablar de las tendencias de verano 2014. Que bueno, todas las mujeres siempre nos entran muchísimas dudas. Vemos, hay tantas tendencias y son, es tan amplio la gama de colores y de formas y de tendencias que nos presentan las diferentes casas de moda alrededor del mundo que a veces nos podemos llegar a confundir o mezclar de maneras equivocadas y no lograr el estilo adecuado para este verano. Entonces, bueno, lo primero es saber el colorido. Porque cuando entras a una tienda o cuando vas a comprar, ya sea un showroom, a un bazar, online, lo que sea, lo primero que nos llama la atención a la mayoría de las personas es pues los colores, ¿no? Y también saber qué color es el que está de tendencia por si nos gusta una prenda, de la misma forma saber seleccionar el color más trendy. Esta temporada, el pantone que más importancia se le dio en el mundo de la moda internacionalmente fue la orquídea radiante. Fue como el pantone oficial. Se han sacado diferentes tonalidades, lo hemos visto en muchísimas pasarelas, como tonalidades pasteles, ¿no? Que van desde como un lila, un lavanda, el orquídea, se van deslavando, hasta volverse a lo mejor en un rosa muy pálido o hasta convertirse como en un palo de rosa muy intenso. Todas estas tonalidades son muy trendy para el verano. O sea, son como el color que debes de traer en al menos alguna de tus prendas. Entonces, el orquídea radiante es una gran propuesta. En mi colección yo lo incluí con un estampado que es precisamente de orquídeas. Es un estampado exclusivo, muy fresco, para que lo puedan usar tanto de día como de noche, como en la primavera, como en el verano. Pero ahorita, este verano, no dejen de ver si ven alguna prenda con esos tonos o ese tono. Y pues bueno, hagan la suya. También se va como todo en la moda, se va a las uñas, a los zapatos, a los accesorios. Entonces también es como muy cool usar uñas, llevar las uñas en tonos lilas. Un poquito metalizados, en tonos rositas, también los accesorios, en el color de nuestra boca. O sea, recuerden que cuando es un pantone, que es como el oficial, se va a todo. En la moda abarcamos todo. Las uñas, los accesorios, el maquillaje, la prenda, hasta las tonalidades de los dentes de sol que sean como cristalizados, así, espejosos. También no vayan a combinar todo y se vayan a vestir todas de lila, ¿no? El accesorio, el anillo, las uñas, la boca, no. O sea, procuren crear un balance, ¿no? Entonces si ya llevan una prenda en lila, bueno, ya. Entonces las demás combínenlas con unos shorts de mezclilla, con sus jeans favoritos, con una faldita midi, como lo que ustedes prefieran, pero crear un balance. O sea, no todas en lila, ¿no? Otro color que también está muy de tendencia, sobre todo ahorita lo han visto muchísimo en Europa, no es tanta novedad, pero se está usando mucho como street style, es el color menta y el color coral. Son colores que también siempre predominan muchísimo en la época de calor, porque son como muy frescos. Otro tono que también, que es como un clásico atemporal, pero que muchas veces a la mexicana le cuesta un poco más de trabajo usarlo, es el blanco. Un vestido todo blanco se ha vuelto, en los veranos, en los últimos veranos, se ha vuelto como un key item. Como el little black dress, se ha vuelto el little white dress. Entonces, es súper importante si te vas a ir de viaje a la playa o si simplemente vas a viajar en el verano, va a ser calor, que te hagas de un buen vestidito blanco. Puede tener texturas, texturas como el encaje, como el guipiur, o puede ser como muy gaseoso. La forma de preferencia, bueno, se va mucho como a lo retro, como a lo bohemio, muy vaporoso, pero el chiste es que tengas esa prenda, porque es comodísima, es muy atemporal, la puedes usar en el verano, tanto de día como por la noche, para una cena o lo que sea, depende de cómo te accesorices. Ese es un muy buen tip que no deben dejar de tener y arriesgarse, ¿no? Porque luego como que nos clavamos en el negro o nos clavamos en el color de la temporada y el blanco le tenemos como miedo, ¿no? Con un buen vestido de una buena calidad, nos puede sacar de muchos apuros. ¡Gracias!